El rol del Padre es tan importante que Dios siempre se identifica como un Padre. En el Antiguo Testamento, Él se llama a sí mismo Padre Israel, guía y sustentador de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Jesús aparece en la tierra como el Hijo de Dios, que venía a mostrarnos el camino al Padre. Y en el versículo de Juan 5, 19, se puede resumir de manera elocuente la función y la influencia que un Padre tiene sobre sus hijos. Respondiendo entonces, Jesús les dijo, estas son palabras de Jesús, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si vos le quitas a Dios y a Jesús, esta es una realidad incluso en la vida humana. El Hijo es el reflejo del Padre. El Hijo es el reflejo del Padre.